La transformación digital le permite a las compañías ganar porción de futuro, estar más cerca de sus clientes, ser más sostenibles y más competitivas. Desde el Grupo Réditos tomamos la decisión de transformar nuestra organización utilizando las herramientas de la Cuarta Revolución Industrial para poder transformar no sólo desde el aspecto tecnológico, sino desde nuestra cultura, desde nuestros procesos y lo más importante, desde nuestras personas. Por eso hemos logrado ser referentes de transformación en la región. ¿Para qué nos transformamos? Para acercarnos a nuestros clientes. No sólo satisfacer en sus necesidades, sino sorprenderlos. Nos hemos transformado al interior de la organización para poderle brindar a nuestros ejecutivos, empleados y colaboradores mayores herramientas que le permitan ser mucho más competitivos y lograr tener unos resultados mucho más efectivos. Al final, nos transformamos es para el ser humano. Desde el principio de la transformación hasta el objetivo de lograrla, lo estamos haciendo para el ser humano, para que pueda tener mayores opciones, mayor competitividad y poder satisfacer sus necesidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!